Hola Todos sabemos que twitter o bueno ahora x para los refinados Es una de las aplicaciones más tóxicas que jamás han existido Es la aplicación por excelencia para las funas de youtubers o cualquier persona del internet Y bueno toda la gente que usamos las redes sociales ya sabemos esto Pero por si fuera poco últimamente en twitter se han estado formando subcomunidades De usuarios que entre comillas tienen trastornos mentales Y vosotros diréis está muy bien que se formen comunidades y lo que buscan es ayudarse Sin embargo esta gente o bueno gran parte de esta gente que se declaran como gente con estos trastornos mentales Solo dicen tenerlo por la moda Muchos de ellos intentando normalizar tener estos trastornos en el sentido negativo Como si fuera algo bueno E incluso intentando herir a otras personas que no tengan su mismo trastorno Por no verse físicamente igual que ellos o estar en su misma situación Es por eso por lo que en este video hemos decidido investigar al respecto Preguntarnos por qué demonios en twitter se está normalizando tanto tener estos problemas Y sobre todo por qué twitter hace nada al respecto Así que antes de comenzar con el video queremos advertiros de que este va a ser un video bastante serio Como ya comprenderéis estos temas son bastante delicados Es por eso que este video no va a tener tantos memes ni tanto humor Pero intentaremos hacerlo entretenido y decir nuestra opinión lo más respetuosa posible Y por favor a todo el mundo que vaya a poner un comentario en este video Que también lo haga con respeto hacia cualquier persona que pueda tener este tipo de enfermedades Pero antes de empezar con el video queremos pediros que por favor os suscribáis al canal Porque ya nos parece brutal que no estéis suscritos a nuestro canal Porque veis nuestros videos y no os suscribís Eais malas personas y nos hacéis sufrir Pero por favor suscribiros si os gusta nuestro contenido Porque si no lo hacéis nos veremos muy desmotivados y tristes como siempre Así que por favor suscribís al canal, dejad un like y un comentario En esta ocasión que sea respetuoso por favor Que por cierto si encontráis el comentario y lo respondéis con cualquier cosa que queráis Que dibujemos para el video de fondo para el siguiente video Si lo respondéis y decid la temática de un dibujo que queráis Nosotros para el siguiente video pues lo haremos Y si queréis también podemos dar saludos Pero eso tenéis que encontrarlo Y os juramos que para el siguiente video lo tenemos Y dicho esto empezamos con el video Las comunidades de las cuales Pai ha hablado en la introducción Son conocidas como SubTwitter Y entre ellas destacan algunas comunidades en específico Que tienen grandes cantidades de usuarios La más famosa de todas sin dudarlo es una llamada Hostia yo como digo esto E-D-T-W-T O bueno Twitter o como queráis llamarlo Porque la verdad es que es un nombre bastante complicado A la cual pertenecen todas aquellas personas que tienen TCA Que por si no lo sabéis básicamente el TCA es un trastorno alimenticio Pues bien dentro de esta comunidad de Twitter Todas aquellas personas que tienen trastornos alimenticios Se unen a la comunidad para básicamente hacer ver que tienen el trastorno Al resto de personas de Twitter Reírse de aquellas personas que están según ellas demasiado gordas Y subir contenido de personas anoréxicas Tratando de hacerlas ver como un modelo a seguir Y la verdad es que este tipo de contenido es bastante peligroso En una red social como lo es Twitter A la cual puede acceder todo tipo de públicos Pero si hablamos de peligrosidad Aún podemos ir un paso más allá Y es que otra de las comunidades más famosas de sub-Twitter Se llama SHTWT A la cual básicamente pertenece toda aquella gente Que se autolesiona Por lo tanto son personas que van promoviendo Por Twitter las autolesiones de todo tipo Y suben imágenes las cuales podrían ser incluso consideradas Como gore por lo tan fuertes que son Y ya no es solo esto Sino que sub-Twitter se compone de muchas otras comunidades Que van pues de diferentes trastornos o problemas Que puede llegar a tener la gente Como por ejemplo una sub-comunidad Que va literalmente de robar en establecimientos E incluso algunas otras sub-comunidades Que van de lo más turbio que te puedes esperar Como por ejemplo puede ser una sub-comunidad Que literalmente va de pedofilio Y cuyos integrantes la verdad es que en vez de estar subiendo ese tipo de contenido en Twitter Lo que deberán estar es en un psiquiatra O entre rejas por todo el tipo de barbaridades que están subiendo a las redes sociales La verdad es que si nos pusiéramos a hablar de cada sub-comunidad de Twitter en específico Nos daría para una serie de vídeos por todo el contenido que hay que comentar En este vídeo vamos a intentar dar una opinión generalizada Con respecto a todas las diferentes sub-comunidades Y es que en todas ellas hay un elemento común Hay personas que por supuesto tienen determinados problemas reales Y que necesitan ser tratados por la seriedad de los mismos Sin embargo hay otro tipo de personas que lo que hacen es aprovecharse de la situación Y subirse al carro como si ellos también tuvieran ese tipo de problemas Y la verdad es que es algo bastante vergonzoso Es vergonzoso que en vez de ayudar a estas personas que sí que tienen un problema real Lo que hagan es sumarse y hacer una moda a algo que realmente es un problema serio Y que debe ser tratado por profesionales Y es que la mayoría de personas pertenecientes a estas sub-comunidades Son en verdad adolescentes Que probablemente les falta atención en casa Y se dedican a poner todo este tipo de barbaridades en Twitter En donde se creen que son anónimos Y que nada de lo que dicen tendrá consecuencias Siendo realmente un pensamiento totalmente incorrecto Ya que todas esas barbaridades que están poniendo Lo único que están haciendo es incitar a la gente que realmente sí tiene problemas A personas que tienen un TCA, que tienen un trastorno alimenticio O incluso a personas que se autolesionan a sí mismas Están incitándolas a no superar ese problema A no buscar ayuda Y a seguir con él adelante Por culpa de personas que realmente no tienen ningún tipo de problema Y que lo único que quieren es llamar la atención Cuando tú tienes un trastorno alimenticio Te preocupas por tu propio peso Y te haces la vida imposible por culpa de ello Sin embargo, esta gente que está en su Twitter Les importa bien poco su propio cuerpo Y lo único que hacen es insultar a otras personas Es decir, a cuerpos ajenos al suyo Para hacerles ver que no están en el peso adecuado Lo cual es bastante gracioso Ya que según ellos el peso adecuado es tener literalmente anorexia O incluso los animan a cortarse a sí mismos Y es que con este tipo de actuaciones Se puede ver que la mayoría de estos usuarios No son personas que posean ningún tipo de trastorno Bueno, un trastorno sí que tendrán Y es psicopatía Para poder hacer este tipo de cosas Y dormir tranquilos por las noches Y es que tú teniendo un problema En lo que menos vas a pensar Es en cuerpos ajenos al tuyo Para reprocharles cosas que te reprochas a ti mismo Ya que si tú tienes un TCA Te vas a fijar en cuerpos ajenos al tuyo Pero precisamente en cuerpos a los que quieres imitar No a los que prefieres obviar Estar todo el rato en redes sociales Metiéndote Jaja, eres un gordo La verdad es que lo único que demuestra Y más viendo los antecedentes De las personas que hay detrás Que solo hay que revisar su Twitter Para ver que realmente son niñas Que no tienen ni idea de lo que están diciendo Todo esto Lo único que demuestra Es que hay un gran porcentaje De personas Sobre todo aquellas que están promoviendo De forma activa Estas subcomunidades Que no poseen ningún tipo de problema Y es que lo único que están haciendo Es poner en riesgo a personas Que sí que tienen realmente ese problema Porque por supuesto Dentro de esas subcomunidades de Twitter Sí que hay personas Que se están autolesionando de verdad Por culpa de que otras personas Que no tienen ningún tipo de problema Estén promoviendo que lo hagan Personas que están incitando En vez de ayudar A aquellos que sí tienen esos problemas Hay que ser la verdad Muy mala persona Para ver que dentro de Twitter Hay personas que de verdad Están sufriendo Y que necesitan ayuda Para tratar de superar sus problemas Y que tú En vez de ayudarlos Promuevas Que se hagan más daño A sí mismos Y ya no sólo dentro De las personas Que ya pertenecen A esa subcomunidad Sino a todas las personas Que les salen en recomendados Este tipo de cosas Y que realmente Sí tienen un problema Y tú Estás colaborando En que ese problema Nunca pueda ser solucionado Y esas personas Sigan sintiéndose mal Consigo mismas La verdad Es que Lo que pienso Es que estas personas Que hacen este tipo de acciones Son niños pequeños Que probablemente No tengan Ni el más mínimo grado De madurez Porque la verdad Es que si son personas Adultas Lo único que demuestra Es que Nos estamos yendo Al carajo Como sociedad Gran parte De la culpa De por qué Esto está sucediendo Y por qué Cada vez Se están haciendo Más y más famosas Estas comunidades Es culpa Del propio Twitter Ya que está permitiendo Que este contenido Se suba A la aplicación Y encima Lo va recomendando A todo tipo de personas Literalmente Te metes En Twitter Y la primera cosa Que te sale Son publicaciones De esta gente Diciendo Que si esta persona Que se han encontrado En TikTok Es muy gorda Que se morirían Si se vieran así O gente diciendo Esta mañana me he cortado Miren qué corte más bonito O cosas parecidas Que la mayoría de ellas Son extremadamente gráficas Y asquerosas En un sentido Porque la gente Que publica estas cosas Tiene la intención De hacerlo Para seguir con Ese trastorno Influenciar a más gente De ese trastorno No mejorar Porque no buscan mejorar Sino buscan Como romantizarlo Y hacerlo como Un tren O algo parecido Y es ciertamente Bastante deplorable Y bastante indignante Pero bueno Todo este problema No es de extrañar Que suceda En una aplicación Como Twitter Que en los últimos años Pues ha estado yendo A la deriva Permitiendo contenido No por Permitiendo que En cualquier tipo De publicación De memes O cosas así Las respuestas sean Todo lleno de no por Y de cosas Realmente turbias O respuestas Que no tienen Absolutamente nada Que ver con El post original En general Twitter siempre ha sido Una aplicación Muy explícita Turbia De toxicidad Y cosas Bastante asquerosas Pero es que En los últimos años Ya está yendo A otro Maldito nivel En fin Para acabar con el vídeo Sacamos diferentes Conclusiones En primer lugar Todas estas comunidades Lo que intentan hacer Como ya he dicho Anteriormente Es romantizar Estos trastornos Intentar Normalizarlos Cuando no es Para nada Lo que se tiene que hacer Si tú vas a crear Una comunidad Sobre un trastorno En una red social Por favor Que sea Para intentar Hacer que la gente Que pueda llegar A pertenecer A esa comunidad Mejore Pero que no Sigan con Esa rutina De seguir teniendo El trastorno E incluso ir a peor O intentar Influenciar a otras personas A que tengan Ese trastorno Porque es ciertamente Lo que están Consiguiendo Ya sabéis que En los últimos años La gente ha estado Con este movimiento Del body positive Me siento que Es bastante bueno Porque todo el mundo Tenemos un cuerpo Que puede ser Diferente a otros Puede no estar Específicamente Como X estándar De belleza Y eso está bien No todo el mundo Tiene que ser igual Y todo el mundo Tenemos que aceptarnos Tal y como somos De una forma saludable Lo que tampoco puede ser Es que en estos últimos años Muchas veces ha estado Llegando a los extremos De normalizar la obesidad Y ahora mismo Cuando ya hemos llegado A esos extremos absurdos De normalizar algo Que es completamente insano Como es la obesidad Para que coja Esta gente de Twitter Y una vez ya Está normalizada la obesidad Intenten ellos Normalizar el otro extremo Que es normalizar La anorexia O cualquier tipo De trastorno alimenticio Que no es para nada sano Lo que tiene que comprender La gente Es que no es Ni un extremo Ni otro Lo que tenemos que hacer Es intentar ayudar A las personas Que tienen esos trastornos No intentar Que una vaya a la obesidad O que la otra Vaya a la anorexia Hay que ayudarnos Entre todos Sin intentar Incitarnos a tener Cualquier tipo de TCA Simplemente Ser saludables Y ya para terminar Para vosotros Que estáis viendo esto Por favor Si usáis Twitter O cualquier red social Y veis a cualquier comunidad Poniendo este tipo De publicaciones Piendo ser como ellos Por favor No hagáis Ni Maldito caso Por favor Si queréis mejorar Vuestra salud mental Si queréis mejorar Vuestro cuerpo Hacedlo Por vuestra propia cuenta Siguiendo rutinas sanas Y no trends De TikTok O Twitter Que lo único que van a hacer Es poner en riesgo Vuestra salud Así que eso es todo Por favor Seguid nuestras conclusiones Nuestros consejos Volvemos a repetir Comentarios respetuosos Por favor Así que en fin Eso es todo Por el video de hoy Nos vemos en el siguiente video Por favor Decidnos Que videos queréis Que hagamos próximamente Suscribiros Suscribiros al canal Que tenemos que llegar ya A los 10.000 Los suscriptores Porque nos haría muy felices Y a lo mejor Os daríamos una sorpresita A los 10.000 Eh No sé Ya lo sabréis Si os suscribís al canal Pero eso es todo Nos vemos En el siguiente video Chao